Gorditas y burritos Madalaifas. Gorditas y burritos Madalaifas. Sienta el sabor casero de unas ricas gorditas de harina o de maíz. Y nuestros ricos burritos. Disfrute de nuestros variados guisos. Estamos en Calle Lerdo número catorce, con servicio a domicilio, en el teléfono c-2714-32335. Abrimos de ocho de la mañana a tres de la tarde, del lunes a sábado. Gorditas y burritos Madalaifas, con el sazón de mamá. Jesús Rubio, árbitro de voleibol de la Liga Municipal. Para que nos platiques, primeramente, cómo inicias en este deporte de la golea. Primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos a los aleatorios televidentes. Yo tengo hoy algunas temporadas aquí, pitando voleibol. El deporte este del golpe y el desarrollo del partido en la red. Es un poco, aparentemente es un poco fácil, pero es desgastante. Y me gustó a mí por el hecho de que se ve mucho la agilidad de los jugadores. Al tratar de devolver los balones, los balones a veces muy duros, fuertes. Y la habilidad de tener reflejos para contestar. ¿Cuántos años tienes? Aproximadamente, tengo como unos 12 años, más o menos, aquí en el voleibol. ¿En estos 12 años, cómo has visto la evolución del voleibol para la lencia? O sea, pues sí, sí he evolucionado algo. Porque yo recuerdo en tiempos pasados que así no se le daba mucha importancia. Ahora ya, no sé si le ha tocado a usted, el espectador de los deportes. El voleibol ya más que nada lo dominan las mujeres. O sea, es un deporte más bien femenino. Sí, en este torneo, este, lo que, las mujeres que tienen equipos son femeninos. Más femeninos son tres o cuatro, cinco, no son muchos. Pero a las mujeres ya como que les gusta el voleibol, que dan más participación. Ha habido un desarrollo tremendo en esto. Sí, está creciendo el voleibol. Los entrenadores que están participando. Sí, pero por lo emprendedor que son las mujeres, en cuestión de que si les gusta un deporte, cómo se profundizan, cómo se entregan, cómo ellas exigen que se desvalore este deporte para tener un poco más de participación en ello. Vemos que la ama de casa se integra rápidamente a este deporte. Sí, sí. Él, agraciadamente, tiene una forma de dejar un poco el lavadero, los platos y todo eso y venir a entrar un poco el estrés aquí. Como dice el dicho, a fortalecer el espíritu, que el deporte para eso es. Y para ellas, ya lo ven, esto lo ven, 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 lo ven. Pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.